Personeros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME, realizarán un informe sobre la condición de las obras ya construidas en el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. Así lo dio a conocer el alcalde, Manuel Ceciliano, en su informe de labores en sesión municipal, indicando que, por solicitud del Banco Hipotecario de la Vivienda, se realizó la inspección con el fin de que se haga una serie de estudios. Todo eso es parte de las decisiones que tiene que tomar la Junta Directiva del Bambi con respecto al futuro de este proyecto. Con personeros de la NAME y con miembros también de la Junta Directiva, porque por toda la tramitología y demás, la burocracia que existe, pues hay que hacer una serie de estudios, que en este caso se pretende que los haga la NAME, para poder recabar una serie de información que funcionaría como insumo para poder tomar las decisiones que correspondan con respecto a lo que hay construido. Mucha es la molestia que se tiene en la administración municipal. De acuerdo con el jerarca, no se tienen avances y los perjudicados son los vecinos. El bono comunal se encuentra en condiciones similares a las que se han venido dando en los últimos días. De hecho, en las últimas semanas se han estado haciendo algunas pruebas de agua potable y pues ha resultado que las aceras se hayan reventado y demás. Situación que tiene bastante molesta a esta administración. Motivo de lo mismo, hemos estado en comunicación tanto con el Ministerio de Vivienda, la Junta Directiva del Bambi, que por cierto hoy están reunidos viendo un informe que se realizó por parte de dos directivos de esa misma, donde se ha presentado una serie de molestias, de inconsistencias con respecto a la ejecución del proyecto y pues no tenemos tanta información detallada de lo que están viendo el día de hoy. De hecho, les solicité la información, pero me dijeron que hasta que no fuera conocida en Junta Directiva no se podía mostrar o demás. La intención, por lo menos de parte de esta administración, es que ese contrato se elimine y que pueda venir una nueva empresa que realmente haga el trabajo que corresponde, un trabajo bastante millonario, que hoy lo único que se ve en la comunidad son muchas problemáticas. Las lluvias son cada vez mayores y con el estado en que se encuentra el proyecto, los vecinos son los afectados. De ahí que esperan que el Bambi pronto tome las decisiones correspondientes, en beneficio de tierra prometida. Y pues ya estamos entrando nuevamente en época de lluvia, ya este sería el tercer invierno de esta comunidad, en estas condiciones que no son nada correctas. Ahí han habido o han existido situaciones de que no puede entrar ambulancia, no puede entrar bomberos, no puede entrar transporte público y demás, y pues esto lo están sufriendo los vecinos de la comunidad. Entonces, espero que haya una respuesta bastante favorable por parte de la Junta Directiva del Bambi, que son quienes tienen que tomar las diferentes decisiones. El 6 de junio de este 2024 fue la fecha que dio la ministra de Vivienda, Ángela Mata, a los vecinos de tierra prometida en Pérez de León para tener una decisión sobre el futuro del proyecto de bono comunal. Sin embargo, las semanas pasan y no se tienen respuestas claras. A finales del 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de dos años después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero del año 2018 fueron anunciados por el Bambi. La inversión es de 2.371 millones de colones. La inversión es de 2.371 millones de colones.